Amigo, tu carro contraexplosiona, miren, estoy con un Toyota Corolla, justo el pulpo, el que es conocido por contraexplosionar Y bueno, quiero mostrarles algo que este carro lo tiene, o sea, bien 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 a la vista, como para que ustedes mismos se den cuenta Miren, estas líneas negras que ven ahí, es el famoso flashover, ya, es decir que la chispa ha salido por acá en lugar de haber salido por acá Entonces eso, prácticamente ya ha roto el aislante de la bujía Y la chispa, entonces, en el menor momento en el que él necesite hacer fuerza o pise el acelerador a fondo Entonces, cuando esté el vehículo en compresión, lo que va a pasar es que la chispa no va a salir por acá, sino que va a salir por acá, en ese momento Y, bueno, este es el flashover en la bujía Pero ahora ya también ustedes también van a poder ver el flashover en el capuchón También hay forma de darse cuenta si al capuchón le dio el flashover Y miren, ahí está, por eso les digo, miren que clarito está, como para que ustedes se den cuenta Con esto ustedes mismos pueden revisar qué es lo que le está haciendo contraexplosionar a su auto ¿Ven? Como lo ven, no es difícil, ¿no? El ejemplo más claro Miren, ahí se ve, ¿no? La rayita blanca Entonces, esto prácticamente ya no sirve Porque el capuchón se ha perforado debido a la chispa ¿No? Que ha saltado por acá y ha aterrizado en la pared Y, bueno, en acá Ya también lo van a ver de igual manera Ahí está ¿No? Dos cables que tienen flashover Es decir, están el capuchón roto Este, miren, no tiene nada Entonces Estos De momento no tienen flashover Pero les muestro porque este es el ejemplo más claro En el cual se puede ver, ¿no? Hay algunos donde el flashover se ve bien poquito Pero, bueno, en este caso es bien notorio Y, bueno, espero que les sirva Y, bueno, si ustedes tienen un carro que contraexplosiona Pues ahí está Ustedes mismos pueden hacer el diagnóstico Si, tomen en cuenta estos detalles que les acabo de dar